Falso fiscal se infiltra en el allanamiento a la casa de Tuco Bermejo. ¿A quién le conviene esta estrategia? ¿A quién quieren perjudicar? Saquen sus conclusiones. ¿Dónde está tu fotocheck? ¿Dónde está tu fotocheck? ¿Dónde está tu fotocheck? ¿Puede ser un usurpador? Pero señor, saquen su fotocheck. Usted es una autoridad. No, señor, su fotocheck.